¿Saben qué? Se me ocurre que siendo poetas populares chilenos, encantores chilenos, tenemos que despedirnos con una cueca. Pero encantado la vida. ¿Tiene alguna usted? No, 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 yo tampoco. Vamos a sacar el pan como una flor aquí. Pero se me ocurre algo, pues. Improvisemos. ¿Qué le parece? Ya, ya, ya. Déjame pensar un poquito, porque hay que estar muy concentrado después de las décimas, hay que estar muy concentrado. A ver, que vivan los payadores, los cantores y poetas, que viva el verso rimado, las glosas y las cuartetas. Bien. Cantores del presente, voy a decir yo, y del pasado. Que viva Santos Rubio. Uuu, pero de todas maneras. Tan bien salgado. Tan bien salgado. Ah, qué bonito. Tan bien salgado, ahí sí, qué maravilla, son cantores del pueblo, gente sencilla. Ya, pues, ¿y el remate? ¿Qué remate? El remate en la cueca. Ya me estás asustando. El remate en la cueca. Mira, yo lo tengo. A ver, ¿cuál? Yo lo tengo. Firme para los amores. ¿Quiénes? Los payadores. Los payadores. Una cuequita, ya. Leo, échame la manita en el punteo. Ya, mi alma. Nos juguemos arriba de las palmas, mi alma, que estamos en Chile todavía. Éxale. Éxale. Me gustó este cuencho de Gótico. Tuvo lindo, tuvo lindo. Muy, muy, muy lindo. Gracias. Gracias, muy amables. Ahí nos vamos. Caramba, que vivan, que vivan los payadores. Caramba, los cantó, los cantores y poetas. Caramba, los cantó, los cantores y poetas. Caramba, que viva, que viva el verso rimao. Caramba, con las flos, con las glosas y cuartetas. Caramba, que vivan, que vivan los payadores. Cantores del presente, caramba, que vivan los payadores. Cantores del presente, caramba, y del pasado. Que viva, santos rubios. Caramba, también salgao. Cantores del presente, caramba, y del pasado. Ese salgado, ahí sí, caramba, que maravilla. Son cantores del presente, caramba, son cantores del pueblo. Son cantores del pueblo, caramba, gente sencilla. Ay, firme pa' los amores, caramba, los payadores. Caramba, que ven, y del pasado. ¡Dale! ¡Puede la que mudo! ¡Gracias! Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a todos. En nombre de la poesía popular de nuestro país. Muchas gracias. Un aporte más, un aporte más de tanto. ¡Gracias, Guillermo! ¡Gracias, Jorge Yañez Huebún! ¡Ale, gracias! ¡Agí, Guillermo Villaló, El Bigote! ¡Gracias, maestro! ¡Gracias, Bigotito! ¡Gracias, maestro! ¡Gracias, gracias, Leo! ¡Gracias, lejos! Gracias a los hermanos Jenny y a los hermanos Jenny y a los amigos de Top Guns. Gracias.